Habla de un viaje espiritual, habla de un viaje físico, pero al mismo tiempo de un viaje y de una introspección de un niño, de cómo ese niño tiene que entender lo que es un duelo, entender lo que es estar en paz consigo mismo y hacer las bases con su pasado y entender lo que es la responsabilidad. A mí me tocó muchísimo el momento cuando se toca la cicatriz y él entiende y se responsabiliza de ese acto y entiende el acto egoísta de haberse golpeado con la piedra y eso también implica cómo uno va forjando su propio destino, ya sea con amor o con otra cosa. Entonces, de justo así se llama la película, ¿no? ¿Cómo vives? Y es, bueno, lo mismo, una carta de cómo todos somos responsables de vivir la vida que nosotros queremos. Y es eso, es cada quien hace lo que quiere, cada quien tiene sus piezas y con esas piezas uno es arquitecto de su propia vida. Eso.